bienvenido de nuevo a snow runner vamos a empezar unos contratos un poquito largos van a estar un poco tedioso se me hace vamos a empezar con este de hecho son varios que tenemos que llevar cosas a la mina a no no a la mina bueno esas son secciones pensé que eran de mina también bueno tenemos que llevar cosas a esa mina y luego más cosas a esa mina y luego ahí también la cosa es que son muchas cosas ok y lo difícil aquí va a ser movernos va a ser mucho 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 para recorrer ok lo primero que vamos a hacer es rollos de metal según aquí hay rollos de metal pero hay nomás 4 ocupamos 10 10 significarían 5 vigas de metal porque cada viga con cada con una viga se construyen dos rollos entonces estaba pensando ah y la para construirlo es hasta acá o sea que el trayecto y la única forma de llegar es por aquí hasta donde se te 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 desde acá estaba pensando el kilométrico llevaríamos 4 y acá creo que ya aquí ya hay algunos rollos dos rollos serían los que nos faltarían de hecho también hay vigas de metal pero probablemente estos también ocupen rollos en alguna no ese se ocupa rollos llevarlos hasta ahí ah pero aquí hay rollos lo que quiero es también pensar ah mira aquí hay 4 rollos pensar a futuro porque tal vez en por ejemplo aquí estos rollos nos van a servir pero para para esta para ese contrato entonces ajá entonces si lo vamos a hacer así ok entonces vamos a aceptarla para empezar necesitamos los rollos lo que vamos a hacer es vamos a agarrar el kilométrico vamos a ver que cambio uno usar lo vamos a venir podemos ver aquí que hay bueno no importa en realidad lo que ocupamos son vigas vigas de metal aquí vamos a agarrar el kilométrico vamos a venir para acá vamos a marcar de una vez aquí para llegar aquí y luego llegar aquí y seguir por acá ok y de ahí pues prácticamente seguir todo el camino hasta pues hasta acá hasta arriba bien que camino vamos a llevar a ver que camino hace aquí esto no obviamente no estaría bien tener uno grande como este que pudiera llevar kilométrico lo digo por las llantas porque no se atascaría a menos ah no esta cosa no tiene tiene que ser el kilométrico a fuerza este estaría bien pero no puedo usar el kilométrico este no sé si lo puedo usar este era bueno según recuerdo vamos a ver me gustaría que se pudiera pero se me hace que no se va a poder se me hace que el kilométrico usa el low a ver oh si se puede pues el kilométrico será con ese camión ahí está vamos a dar vuelta así y luego nada más salimos no nos vamos a meter completamente ah ahí está ok vamos a ver ok estos son infinitos eso es bueno a ver que más hay ah es todo lo que hay ok entonces va a ser una dos tres cuatro ok ahora reversa y avanzamos probablemente vamos a necesitar algún camión con gasolina que nos ayude porque seguro nos vamos a quedar sin gasolina en algún momento eso es lo que presiento pero si no pues que bueno pero ya veremos vamos a ponerle high para que no esté no high no porque bueno mucho lodo aquí bueno hasta eso que va bien ok vamos a dar vuelta por aquí tratar de evitar el agua esa ese va para un lado ok estas curvas raras no raras sino que están medio todos nos van a a ver si nos causan problemas y luego hay como el terreno está medio así para todos lados para arriba y para abajo ahí nos podemos atorar o sea el kilométrico miren como va ahí pegando rozando las patas ok vamos a agarrar para acá me había asustado que se atoró tal vez necesitemos hacer esto en low si de todo modo vamos lento tal vez lo mejor es ir en low vamos a seguirnos un poco para acá para poder porque no das vuelta ven son las piedras unas piedras o me está levantando me está levantando o es las piedras tal vez son las piedras ahí se puede atorar ahí se puede atorar eso eso esto vamos a ver vamos a ver aquí en el agua como nos da vamos a ver vamos a ver Es que también las vidas de metal pesan un chorro. Ok, ya vamos más rápido, pero ahorita tiene más agua. Ok, parece que bien. Ok, ya vamos. Ok, ya vamos. Ok, perfecto. Ah, vamos a dar para allá. Ah, no sé. No, mejor vamos derecho. Que si íbamos por ahí, no íbamos a poder dar la vuelta bien. Así que más vale mejor. Mucha piedra adentro del agua. Sí, es que si nos íbamos por ahí, la vuelta iba a estar medio rara. Tal vez se iba a poder voltear porque iba a pegar en la orilla de las piedras al dar la vuelta al girar. Algo nos atoró. A ver qué hay para agarrar. Ok, ya se desatoró. Perfecto, perfecto. Ahí al dar la vuelta probablemente iba a pegar del lado en la orilla de las piedras y se me hace que podía voltearse. Así que mejor por aquí. Miren, ya cruzamos. Ya cruzamos. Vamos a cambiar para acá. De gasolina. De gasolina. 220 litros de 380. La gasolinera está casi... Creo que ya casi llegamos a la gasolinera. Uh, a ver esa curva. Uh, oh. Cuidado. Cuidado. Uh, 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 uh. Cuidado. Oh, no. A ver si no se voltea. A ver. Vamos a hacer esto. Uh. ¿Por qué? Ok. Podemos usar esto con este. No. ¿Qué tal con esto? Ok. No, 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 no. Jajaja. Para menos ya cruzó, pero... Oh, está acá, se punta. En definitiva ya. Ok. Ok, ahora... Ahí está. Ahora tenemos que entrar al puente. Ahora tenemos que entrar al puente. No va a ser problema. Ahí está. Perfecto. Uf. Acá adelante está... La gasolinera. Ah. ¿Por qué? Esta niebla. De mañana es muy oscuro, así que tiene que hacer fuerzas ahí. Ok, ya se quitó la niebla. Como que... Como se va haciendo tarde, va empezando la niebla. Ok. Abrete un poquito. Un momento. A ver si no pasa lo mismo. Los penitas, ok Para la gasolina Supongo que puedo dar la reversa Porque si salgo por ahí Bueno, vamos a ver Igual y si Vamos a echar gasolina Ok Vamos Ya va a estar muy cerrada la vuelta tal vez No lo sé Ok, vamos a ver No, no, no Bueno, ya se subió, ya qué El problema va a ser Ahorita la vuelta Bueno, tal vez no Creo que no Más o menos Ok, aquí viene Esto ya sabemos que no está tan profundo Solo es lodo Ah, no, no, es cierto No sabemos si está profundo porque No cruzamos por aquí Cursamos por la orilla, creo Bueno, no está profundo parece Solo esperamos no atorarnos O digo por el kilométrico Se va a atorar aquí en estas subiditas Vamos a tratar de agarrar Un poco más de terreno De tierra O lodo, como se llame Digo, a este punto es lodo No tierra Esperemos que no se atore Vamos a ponerle low Low high No, low normal No, sí, low high Parece que sí Low high Ok, vamos bien Ah Ah, no No nos vamos a ir por las vías Porque va a ser un rollo Después salir de ahí Y maniobrar Así que Supongo que no Vamos a seguir por aquí Ok Parece bien Que no nos atoran Ok Ok, aquí hay más agua Ahí sí no hemos cruzado La vez que pasamos por aquí Nos fuimos por ahí Por la derecha Hacia las vías Pero Yo espero que Siga igual que acá No muy profundo Pero creo que Uff Sí va a estar profundo Oh, tal vez no Tal vez no Tal vez no Bueno, más adelante a lo mejor Bueno, mientras No importa si está profundo Mientras podamos avanzar No sé si avanzamos más Ok Me parece bien Ok Aquí ya está más profundo Ok Pues un pedazo nada más Hello ¿Te vas a atorar o qué? Ok Creo que son unos Troncos Lo que hace que nos estemos Como atorando Pero Se rompen Y ya Ok Vamos a tener que abrirnos un poco Para poder dar vuelta aquí Porque hay un Un poste No, 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 no Un poco peligrosamente Inclinado Supongo que Vamos a dar vuelta No tanto Esperamos Avanzamos más Yo creo que ahí ya libra Aderezamos un poco Aguas con el árbol Ah, de esos Es que se cae Ok Ah, pero Pero, pero, pero No queremos que se va a subir El kilométrico aquí Porque Se me hace que se puede atorar Ok Ok Ok, ya vamos a salir Pero todavía faltó Otro pedazo de Agua Aunque no tanta Como aquí Creo Ok Bien ¿Por dónde era? Ah, sí Derecho creo, ¿no? Ok Tranquilos Tranquilos Uy, a ver Aquí a la izquierda Hay como una Ven que hay como una elevación A ver Si no se agarra Mucho de ahí El kilométrico Bueno, no Vamos a agarrar por aquí Y enderezarnos Para allá A la derecha Así no agarra mucho De eso No queremos que se vaya a voltear Pues Pero no Ya, así Ya vamos bien Ya vamos Perfecto Ya Pero tenemos que dar vuelta Aquí Ok Ok Ahí creo que la puedo librar Y ya la libró Perfecto Porque tenemos que Hacernos para allá Ahora Ay, esas piedras Ok No, no Espérate Me estoy yendo de más Creo que hay más piedras Uh, me agrada este camión Tiene mucho ángulo de vuelta Bueno Si gira más Gira más Tal vez puede evitar Que Agarre mucha piedra Pues hay mucha piedra También en el fondo Ok Ok De aquí Para allá Vamos a tratar de Volar a lo derecho Ahí está Sí creo que es para acá ¿No? ¿Qué dice ahí? Sí Creo que sí Ok Bueno Y aquí Bueno, es parte carretera Pero Creo que ya no es Tan difícil O tantas vueltas Tan complicadas Creo Tampoco me sé bien el mapa Nomás le he pasado Como dos veces Por ahí Por esta parte Pero O tal vez más Pero no me lo sé bien Todavía Voy a tener que lidiar Con las piedras Para poder dar vuelta Aquí Lo siento Camión Lo siento Todavía Tenemos que seguir Por las piedras El problema es esto Que va a pegar En el poste ese No puedo No puedo agarrar El poste aquel Uy Por nada Bueno Bueno Vamos a hacer esto Entonces Nos queda de otra Ahora sí ¿El toro? Ok Ah no Espérate Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Así Asi ¿Qué es lo que pasa? ok, vamos a ver si podemos salarlo de aquí hacia aquí creo que ya cruzó, ¿no? ahora necesitamos cruzar nosotros ahí está mira, 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 las piedras, las piedras es que se atora, se atora ok, creo que ya ok ¿por qué? porque están volando las llantas de enfrente no, 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 no ah, es la piedra esa pensé que estaban volando las llantas porque el de mi trailer lo estaba presionando ok ¿podré irme por ahí? pues será muy arriesgado con el a ver, vamos a porque para dar vuelta en el agua pues sí podría ay, no sé ok vamos a ver si no nos sale el tiro por la culata como dicen por ahí no, para allá para allá así, 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 así ahí ahí Ah, bueno, ya subí. Ok, parece que todo bien, parece que todo bien, 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 a ver si no se actuará aquí, uff, ah, no, 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 todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, ok. Uh, no había visto la gasolina Nos quedan 130 litros Pero creo que ya estamos cerca Ahí está La bodega Tenemos que llegar allá arriba Lo bueno es que el camión tiene llantas grandes Puede pasar por todas estas piedras Para poder dar las vueltas un poco más abiertas Puedo hacer esto A ver si hay un sector aquí Parece que no Bueno, ahora es subida Pero no se resbala porque viene hielo Pavimento con hielo Vamos a poner high Digo, low, low plus Low más Uh, a ver si no se nos da la gasolina en la pura subida Dime que vas a poder Low Low, low ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Demasiado peso o qué? Creo que Perdió tracción de alguna forma No por el hielo Sino por Por otra cosa ¿Se levantó o algo así? No sé Low, low Creo que este es el tramo más El más más empinado creo Después de ahí Ya empieza menos Menos elevado Menos inclinado De hecho ya estamos empezando a agarrar más de velocidad Perfecto No vamos a alcanzar No sé qué llegar Nos quedan 50 litros Pero puede ser Podría ser Podría ser No quiero dejar aquí El kilométrico Nada más Porque Va a ser un rollo Se me hace que Engancharlo después Ya vamos a llegar Si vamos a alcanzar a llegar Si vamos a alcanzar a llegar Ok Si llegamos Si llegamos Vamos a dejar primero Las cosas Ahí mero Y Pues a construir ¿No? Ocho Le ocupamos 10 Abajo Hay una Me regresaré Por A ver Espérate Todavía ocupamos otras cosas ¿No? A ver Vamos a Se enganchar Y Vamos a echar gasolina Sacando un Camión Un trailer Querido Un trailer Ahí está Le damos gasolina Ahí está Y Listo Ok Mapa Ok Rollos de metal Nos faltan Dos Aquí hay Creo que cuatro Hay dos De hecho Ocupamos Planchas de Concreto Que aquí No hay Bueno Combustión Tampoco Y Ok Nada de ahí No sirve Más Bueno Solamente Los Los Rollos Entonces Valdrá la pena Regresarme Y Agarrarlos Con el kilométrico No, no, no Ya sé Mejor Aprovechando Que estamos aquí Si son nada más Dos Vamos a agarrar eso Vamos a ir por él Por los dos Y ahorita que regresemos Cargamos el kilométrico Ah, pero espérate El kilométrico ¿Cómo vamos a hacerlo Para pasar por aquí? Tenemos que llegar aquí Bueno Reversa Y luego para acá Supongo Ya nos preocuparemos Por eso Cuando nos Tenemos que Preocupar Por eso Ok Vamos a Dejarlos aquí Listo Vamos a Entregar Ups Vamos a Entregar ese Vamos a Rellenar De gasolina En realidad Nomás son Ocupamos 80 litros Pero Digo Más vale No vaya a ser Vamos a Entregar este Vamos a sacar Otra vez este Gasolina Boom Ahí está Entregamos Y Vamos a Enganchar Otra vez El kilométrico Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Ok Cómo lo vamos a hacer Vamos a Reversa Para poder Llegar Hasta aquí Bueno No vamos a Reversa Vamos a Maniobrar aquí Para poder Dar vuelta aquí Y No sé Si vamos a Poder ir Bajar por aquí O tengamos Que irnos Todo hasta No Más seguro Yo creo irnos Por acá Bueno Ahorita vamos a Ver Vamos a Darnos la vuelta Primero Ok Pensé que Dar reversa Iba a ser Lo mejor Pero Bueno Podría ser Podría ser Podría ser Vamos a ver Vamos a ver Tal vez Reverse sea Más fácil Vamos a intentarlo Total Si no sale Pues avanzamos Ah Pero está Ah bueno Está el hielo Ese No, no, no Para el otro lado Para el otro lado Si no tanto No tanto Andale Andale Ahí vamos Ahí vamos Ahora lo que quiero Es enderezarlo A ver si puedo Creo que no se va a poder Bueno Vamos a hacer un poco Ya estamos cerca Ya estamos cerca Ahora Así Prenamos Porque aquí ya podemos Dar vuelta Ah no Me tuvo un árbol Muerto Bueno Bueno No está muerto Pero Ok Bueno Ya agarramos el camino No creo que Vayamos a poder Dar vuelta Por ahí Por donde pensé Al principio Así que Vamos a tener que Dar todo el camino Hasta acá A ver Ok Vamos a abrirnos Vamos a abrirnos A la derecha Para poder girar A la izquierda Ah no está tan cerrado Como pensé Ok Vamos vuelta De una vez Así que iba a estar Muy cerrada La vuelta Pero no A ver No tan rápido Sentí que se me iban Los rollos Sentí que se me iba El rollo Derecha Derecha Ay Ey Ey ¿Qué pasó Con ese árbol? Ok A ver Necesito ver Bien Ok Necesitamos Ir por aquí Y luego Hasta acá Ok Porque estaba viendo Ese camino Y dije Es por ahí Pero no No es por ahí No es por ahí Ok Esto no debería ser difícil Digo Ya pasamos Todo lo anterior Esto de aquí Debería ser fácil A menos que hubiera Muchísimo lodo O algo O una vuelta Como esta Creo que esos árboles Oye Espérate Si podía bajar Por ahí No Pero me iba a atorar Me iba a atorar Con las patas Del kilométrico Ah Me voy por No 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 Mejor no Nada más De vuelta Da la vuelta Aquí da la vuelta Ok Creo que sí Sí Ok Bien Perfecto Perfecto A ver Vamos a ver Cómo es esta vuelta Ah No 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 es vuelta Bueno Sí es vuelta Pero más adelante No te vas a atorar Aquí Las patas Las patas Ok Darle reversa No No Ahí está Bien Ok aquí Uy Es la piedra La piedra que está abajo del camión ¿Qué demonios? Ahí está Ok Tenemos que tener cuidado aquí Bien, bien, bien Ah, lo que sí Esta parte nunca había cruzado Así que Vamos a ver qué tal está Qué tal se pone aquí Tengo que dar muchas piedras Digo, por lo que veo ahí enfrente Eso lo espero Que no nos cause problemas Trataremos de irnos por la nieve Uy Cual nieve No hay otra más que piedra Ok A darle Y una vez ¿Me atoré yo o se atoró el... Entre los dos supongo, no? Ok Pero qué era yo ¿Por qué no das vuelta? Una vez Da vuelta Ahí está Ok Parece que enfrente ya no es tan Rocoso Hay piedras Pero no tan grandes No te vayas para abajo No, 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 no Da vuelta, da vuelta Da vuelta Para allá Así No queremos caer por allá Ni resbalarnos Ok Aquí sí vamos a dar un poquito de vuelta Para acá Pero luego regresamos Así Así No tanto, no tanto, no tanto Lo que quería era evitar Esas piedras Aquí hay hielo Hay que tener cuidado Con este hielo Que no vean Nos vamos a resbalar hacia allá Las piedras nos van a ayudar Con la atracción Para que el hielo no nos lleve para allá Abajo Así como se está resbalando ahorita Ok Parece que todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Vamos a entregar Los rollos Nos van a faltar dos Lo que voy a hacer es Supongo que me voy a regresar con el kilométrico No tiene caso dejarlo aquí Pero no voy a traer Lo voy a dejar allá donde estaba Donde lo habíamos dejado Ahorita Vamos a dejar esto primero Porque no lo deja rápido Ok Ahora Pues regresemos ¿No? Tenemos que regresar Hasta acá otra vez Por los otros rollos Puedo dar vuelta Por aquí Vamos a ver Por allá Bueno Vamos por los otros Ok Ahí está Un 10 Ya nos faltan menos cosas Mientras regresamos con esto Tengo que regresarlo Les explico cómo va a ser la cosa aquí Este 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 contrato Va a ser muy largo Bueno Para mí Va a ser muy largo En cuestión de De hacerlo O es lo que yo pienso Yo pienso que lo voy a dividir en Varios videos Este va a ser uno Yo creo que Para los ladrillos Vamos a ocupar otro Bueno Igual Y ya para los ladrillos Ya sería Como es el mismo camino Sería un poquito más Mmm Uf Un poquito menos de 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 Tal vez no mostrarle todo el camino Sin pedazos nada más Algo que pase por ahí Mmm Pero por lo menos dos Dos partes Por lo menos Si fueran dos partes Sería el siguiente video Lo acabamos Pero Todavía falta Llevar La cabaña Así que ese Yo creo que sería Otro video Dependiendo Lo complicado que sea Así que Pues Pues espero Les haya gustado Suscríbanse Dejen su like Comenten ahí Como Que les parece Si Si Está bien Si creen que está bien Que lo divida En varios videos O Lo comprime un poquito Digamos Mostrar Un poquito más Resumido Pero Pero A lo que veo A lo que he visto Les gusta ver Todo el El recorrido Obviamente No os voy a poner Recorridos repetidos Como que El mismo recorrido Varias veces Si es lo mismo Nada más La carga es diferente A menos que haya Algo interesante Que me voltee Que choque O algo Que me caiga la carga O cosas así Entonces Pues yo creo Que así lo voy a hacer Dejen sus comentarios Ahí Que les parece Que opinan Y lo que quieran Y pues Yo los veo En el próximo video Hasta luego